Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. Hoy en Diálogo Abierto les invitamos a la segunda feria literaria latinoamericana 2011 para celebrar el mes de la hispanidad. Manténgase sintonizado porque esto y más le presentaremos en esta edición de Diálogo Abierto. Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo una edición de Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas. Hoy es miércoles 5 de octubre y recuerden, queremos saber de ustedes. Así que envíenos un correo electrónico a diálogoabierto arroba bronxnet.org o visítenos en el internet al www.bronxnet.org. Para celebrar nuestra cultura en el mes de la hispanidad, qué mejor que hacerlo con una feria literaria latinoamericana de libro abierto. Y hoy para invitarnos a esa feria y a esa celebración, les damos la bienvenida a Tomás Modesto Galán, comisionado y organizador de este evento. Tomás, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No a ustedes, a usted en particular, o a Magda, ¿no? Sí, 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 la productora del programa. A todos, a todos. Sí, sí, este, vamos aquí, antes de involucraros aquí en los hechos de la feria, de lo que consiste, los participantes, etcétera, etcétera, quisiera enfocarme primeramente en los logros suyos. Ok. ¿Cómo fue en realidad? Primeramente, usted es nativo de? La República Dominicana. De la República Dominicana, la Gran República. Y este, ¿qué fue desde su juventud, desde su niñez en realidad, que le empezó a motivar a usted y crear, vamos a decir, un camino hacia la educación? No solamente educación propia, pero si no, hasta donde ha llegado hoy día como profesor universitario. Bueno, todo comienza en la infancia. Yo creo que la infancia nos marca y desde mis primeros años, ya años conscientes, sí comencé a manifestar interés por la cultura, por las organizaciones, por los eventos culturales o por los eventos políticos. Tenía, desde la secundaria y la intermedia, creo que en todas partes, comencé a dar señales entrando en grupos o colaborando con organizaciones o en algunos casos recitando, si había que recitar, entrando en situaciones sociales, en situaciones de comunicación y escribiendo. Yo comenzaba a escribir siendo ya un niño, mis primeros poemas, vamos a decir, primeros balbuceos, juegos o coqueteos con la palabra, que digamos de una forma u otra ya anunciaban como una presencia posible. Porque uno escribe porque se enamora o porque algo lo motiva o porque hay alguna musa, que se yo, que impacta a uno y hay una motivación. Pero generalmente lo hacía, lo fui haciendo como una práctica, hasta que llegó un momento en que las cosas fueron tomando ya un poco más de seriedad con los años. Y a base de esa información, se puede reconocer que usted se reconoce como poeta, como narrador, ensayista y hoy día también como educador. Sí, sí. Creo que como educador es lo que he sido toda la vida. Desde que enseñé, comencé, como todos, quemando las naves en espacios de primaria, tú sabes, enseñando en niveles bajos hasta que, bueno, llegué a la secundaria. Y luego ya en la universidad pasé, hice carrera o carrera académica desde monitor, estudiante que ayudaba al profesor, hasta ayudante de profesor, que ya sí tenía licencia para sustituir al profesor. Hasta luego ya ser contratado como profesor y trabajar tanto en la ciudad capital, en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como en los centros regionales, en el interior del país. Y se reconoce también que obtuvo su bachillerato, me parece a mí, y su maestría en educación superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, correcto. Y también, entonces, siguió sus estudios obteniendo un diploma, el DEA, Examen de Suficiencia Investigativa, importado por el Departamento de Filología Hispánica de la UNED, con miras a la obtención de su título de doctor en filología. De doctor, sí, sí, claro. Y por ahí, ¿qué le fascinó de la filología hispánica para traerle a obtener ese diploma y seguir esos estudios? Bueno, realmente quizá lo que me interesaba no era la filología, pero era lo que ellos tenían a mano, lo que en este caso tenía como algo cercano a lo que me interesaba, que era la literatura latinoamericana. Quería estudiar literatura latinoamericana, no específicamente literatura española, aunque todo esto está relacionado, normalmente que sí. Quiere decir que sí, un mayor conocimiento de lo que nosotros somos como cultura, de lo que ha sido la literatura como historia, de lo que nosotros, lo que hemos alcanzado desde el punto de vista literario en América Latina particularmente. Ahora, hablando de la literatura latinoamericana y no necesariamente concentrándose en aquella literatura española, entre todos los autores que usted ha leído, que ha estudiado, que ha estudiado, ¿quién usted identificaría, número uno, como al autor que usted más favorece o a cual usted más quisiera tratar de impresionar, no impresionar, pero sino seguir los pasos, vamos a decir, de ese o esa autor? Sí, quizás es algo que se repite con mucha frecuencia, pero yo creo que don Miguel de Cervantes es un héroe, para mí un escritor héroe, y todos, muchos de ellos tienen esa categoría. Anticipaba que iba a mencionar ese nombre, porque como usted dice, sí se repite con frecuencia, pero por muchas razones también. Escribir en esa época una novela que trasciende un país, trasciende un continente, y que aparece como una obra clásica del mundo. Específicamente, Don Quijote. Don Quijote. Sí. Una obra que es, al mismo tiempo, todas las obras. Todas las obras, en el sentido de que todas las habilidades literarias están concentradas ahí. Sí, sí, sí. Y el conocimiento y la sabiduría de un humanista. Y además de eso, obviamente cuando Cervantes escribió esa obra del Don Quijote, la potencia, vamos a decir, de esa escritura, de esa obra, se reconoce también en el hecho, en el sinnúmero de idiomas en cuales esa obra ha sido traducida. A traducida en todos los idiomas. Porque me parece a mí, sin tener reconocimiento total de su dedicación a la literatura, me parece a mí que una obra, cuando llega a ese nivel y está traducida en tantos idiomas a través del mundo, es la cumbre, me imagino yo. Sí, 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 sí. El Quijote es la cumbre de la novela del siglo de oro. Es una novela en un país donde las novelas eran otra cosa. Él rompe con la tradición. Sí, sí, sí. Y crea algo nuevo. Es una novela revolucionaria. Sin duda, sin duda. Y hablando de escrituras y de novelas. Es una crítica de la sociedad de su tiempo. Evidentemente... Y la sobrevivió. Así es. La sobrevivió. Pero hablando de escritura también, usted ha publicado varios libros, entre ellos, Los Niños del Monte Edén, por el doctor Tomás Modesto Galán, Los Cuentos de Mount Hope. Esta es una novela. Y también Subway, Vida Subterránea y Otras Confesiones. También por el Tomás Modesto Galán, donde él aquí muestra su habilidad y su dedicación también a la poesía. Díganos, ¿qué fue que le motivó, le atrajo para traerlo aquí a la ciudad de Nueva York? Y empezar a participar en esta diversificación de ciudad que tenemos aquí. Tremenda ciudad. Sí. Sí, sí, sí. Una gran ciudad. No es que yo tuviera, digamos, el sueño de llegar a Nueva York, que es el sueño de mucha gente en el mundo, ¿no? De pasar por acá. No es que no lo tuviera, pero no estaba como en agenda. Y sucedió. Mi familia emigró en un momento determinado, antes del 86. Y tengo hijos también. Y entonces la situación había ya se había fragmentado en la familia. Estoy de allá, de aquel lado, en la familia de este lado. En el 85, 83, 83, 84, en esos años tortuosos y tortuosos porque, tú sabes, tengo que viajar para encontrarme con ellos, para encontrarme con mi esposa. Mis hijos nacen acá, en esa circunstancia. Sí. Así que entonces... Quiere decir que ya había una justificación, más que una justificación, para cruzar el mar. Y ocurrió un fenómeno. Estando en la Universidad Autónoma, una decana de Oxford Community College, la señora Aida Ruiz. Ajá. ¿Tú la conoces? Sí, cómo no. Ella me habló de esa posibilidad. Y entonces hizo una gestión. Cuando viajé hice una gestión. Ellos se comunicaron conmigo, tan pronto había una plaza y inicié un proceso ya de estaría. Que fue en el año 86. Y a través de ese tiempo, entonces, ha logrado obtener plazas de profesor asociado en, vamos a decir, en Hostos Community College. En Pace University. Bueno, en Pace University, en Hostos Community College. En Bronx Community College. Hasta hoy día que está de adjunct professor en York College. York College. En Queens. Así que, la trayectoria en realidad ha sido, se puede decir, satisfactoria, ¿no? Sí, sí. He hecho una cosa. Soy afortunado en un sentido de, no soy rico, pero soy afortunado. Esa es una paradoja. Bueno, la riqueza en realidad se puede definir en muchas formas. Porque la verdad es que, sin tomar una, sin ponerme muy filosófico, pero la verdad es que la riqueza más grande que uno puede tener es su salud. Salud, por un lado, y por otro lado, el cultivar lo que usted quiere y el hacer lo que usted quiere. No siempre tenemos oportunidad y yo la tuve. Bueno, no, estoy de acuerdo, pero digo yo que la riqueza más grande es la salud, porque sin ella, en realidad, no importa lo que uno quiera adquirir y lograr, sin la salud, no hay nada. No hay nada, no hay éxito. Y con eso vamos a tomar una pausa. Y por favor, no cambien el canal, porque tomaremos esta breve pausa y regresaremos a continuar nuestra charla con Tomás Galán. Modesto Galán. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. Eres tú uno de esos amigos. ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. Tu aniversario de bodas. Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos tres meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. 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 Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora Sé. Mi A1C. ¿Qué demonios es esto? Cordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. Eres tú uno de esos amigos. Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizado. Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico al diálogoabierto arroba bronxnet.org o visítenos al internet al www.bronxnet.org Estamos aquí como siempre en diálogo abierto en el canal 69 de Bronxnet y continuamos nuestra conversación con Tomás Modesto Galán, comisionado y organizador de la segunda feria literaria latinoamericana del 2011. De nuevo Tomás aquí charlando no solamente de sus logros personales, pero si no ahora para enfocarnos en realidad de este gran evento que se llevará a cabo en parte aquí en Lehman College durante los días de 12, 13, 14 y 15 de octubre. Y el día 13 en realidad, que me imagino es la apertura de la feria, se llevará a cabo aquí el día 13 de octubre como dije en Lehman College. Cuéntenos un poco de lo que consiste esta feria, aunque por su nombre se sabe que es una feria literaria, pero ¿qué fue que le dio la idea, el génesis de este evento para llevarlo a cabo aquí en la ciudad de Nueva York durante el mes de la hispanidad? Durante el mes de la hispanidad. Bueno, primero que nada, esta feria es parte de uno de los programas que se celebra durante el mes de la hispanidad que está en este caso apoyado y no solo apoyado, sino que la organización que está detrás de nosotros se llama Festival Hispano del Bronx o Bronx Hispanic Festival. Nos reunimos en el Hospital Lincoln. Durante el mes de la hispanidad se hacen numerosos eventos, desde folclóricos, deportivos, musicales y literarios. Yo he sido, en este caso, el responsable de traer al Bronx Hispanic Festival un programa literario, un programa que haga del Bronx un espacio donde se reúne el talento de la ciudad y el talento, y talento también de otros países, donde se generen discusiones, diálogos abiertos, como se llama la feria, donde podamos, una persona, por ejemplo, que a veces no tiene oportunidad de estar frente a un gran poeta, de repente tiene un gran poeta cerca o tiene un novelista cerca, firmándole un libro, mirando los libros que traen los escritores, entrevistándolos, conversando. Lo que queremos es generar otro tipo de conversación en el Bronx que nos una y que sirva de motor para un nuevo desarrollo cultural, un nudo de desarrollo lingüístico, un amor por nosotros como comunidad que nos una, que no veamos fronteras nacionales como espacios que generan, digamos, prejuicio. Bueno, y si me permite también, la literatura, en cualquier forma, es algo que sirve para tumbar barreras también. Exacto, sí, sí. Y me imagino que una feria como la tal, que se va a llevar a cabo aquí, es algo que, como usted dice o sugiere, puede introducir en realidad a aquellos participantes, vamos a decir, a un mundo de literatura, el cual posiblemente nunca han conocido o lo conocían, pero muy mínimamente. Exacto. Y participando en esta feria pueden tener la oportunidad de, como usted dice, conocer a escritores, conocer a poetas e introducirse a escrituras de esa gente para poder empezar a adaptar. Y otra cosa también, descentralizar la cultura, porque aquí la cultura, entre comillas, parece ser que es un proyecto de Manhattan, de espacios donde va otra gente o donde vamos nosotros, sino que queremos, ya no tenemos que cruzar a Manhattan, no tenemos que ir muy lejos, aunque haya que ir de vez en cuando, pero disfrutar y mostrar que nosotros, como comunidad, tenemos la capacidad para traer los talentos que tenemos, porque hay muchos, no tenemos un censo de cuántos poetas, narradores, artistas de toda índole, tenemos en el Bronx que es como el lugar de escape, la válvula de escape, o el lugar promisorio en estos momentos, porque se están moviendo muchas comunidades hacia acá. Y las estadísticas lo dicen. La verdad es que, sin duda, como usted indica, las estadísticas reflejan, sin duda ninguna, que el condado de Bronx, aunque todavía se categoriza como uno de los condados, obviamente, de la ciudad de Nueva York más pobre, pero también es el condado, como afeccionadamente se le refiere el condado de la salsa, por la población latina, obviamente, que hay aquí, la población que consiste en realidad de algún 40 o 50% de la población del Bronx. Y creo que también se tiene que reconocer que los logros que el Bronx ha podido adquirir a través de los últimos 20 años, vamos a decir, se pueden atribuir al tipo de liderazgo, en realidad, que ha tenido este condado, que han podido identificar talentos que están ubicados aquí, en este condado, los cuales talentos, en un sentido, posiblemente estaban bajo cubierta, que no se conocían. Y ahora, a través del último siglo, no, del último siglo no, pero de las últimas dos décadas, más o menos, se han empezado a abrir más y más puertas para esos talentos que puedan salir afuera y expresarse y mostrar lo que tienen que ofrecer, no solamente al condado, pero a la población en general. A la ciudad y al país. Exacto, porque se reconoce y se tiene que reconocer. Y al mundo. Al mundo. Porque el mundo es una aldea, hoy en día, en el sentido de que lo que hacemos acá, este diálogo abierto, no es un diálogo abierto para el Bronx, sino para el país y para otras comunidades. Sin duda, porque tenemos la ventaja, por medio de la tecnología, y como indicamos, por medio del internet, que este programa aquí, en esta charla, usted y yo, se puede ver a través del mundo. Así es. Y en realidad, se ve, porque sabemos que se ve en muchos países latinoamericanos y es una cosa que en realidad a nosotros nos orgulla mucho, poder tener este tipo de conversación y traerla a las clases de invitados que traemos aquí para esa misma razón de dejarles reconocer al resto del mundo lo que hay aquí. Y que hay un nuevo liderazgo acá, hay un liderazgo emergente, había un liderazgo, porque aquí ha habido, en el Bronx ha habido mucha valentía, es una historia, es un condado donde lo que se ha logrado, se ha logrado a base de lucha y de trabajo. Contamos con muchas energías positivas. Usualmente, cualquier cosa que vale la pena, que uno quiere adquirir, uno se tiene que fajar por ella. Y nadie se la va a regalar. Así que, en términos de lo que usted dice del liderazgo con valentía, así mismo es. Pero entonces, algunos de los participantes que van a estar presentes en la feria, para que nuestro público televidente tenga una idea, se reconoce que el doctor Isaac Goldenberg, profesor de literatura en Hostos Community College, uno de los autores más reconocidos internacionalmente por las obras de él. Y también, por ahí, tenemos a Luis Alberto Angulo, tenemos a Miriam Ventura y un sinnúmero de otros participantes. Y para que nuestro público también sepa, la feria va a ser dedicada a Ricardo Peña Villa. Peña Villa, sí, un poeta colombiano que vivió mucho tiempo en el barrio, murió hace poco y dejó un legado. Un legado, su obra literaria, sus cuentos, sus poemas, su vida. Su vida fue un poema, es la verdad. Y no solamente entonces redució su vida al escrito. Exactamente. Entonces, fue un individuo que trascendió Queens, trascendió el barrio, llegó al Bronx, sirvió como un elemento de unidad de la hispanidad, de la cultura latinoamericana. Y trabajó con nosotros en una bienal, porque la organización de la gente hace una bienal, cada dos años, extraordinaria. En la bienal anterior, la última, él tuvo una gran participación y demostró su talento, su valía. Es una inspiración para nosotros. Y entonces, para de nuevo informarle a nuestro público, para más información pueden llamar al 917-622-0500 para más información acerca de la Feria Literaria Latinoamericana 2011, que se llevará a cabo aquí en Lehman College el día 13 de octubre de 2011, en celebración del Mes de la Hispanidad. Queremos tomar esta oportunidad para darle las gracias al doctor Galán y por su participación y la información que ha compartido con nosotros hoy. Le felicito en los logros suyos y que tenga mucho éxito en esta feria. Y nos veremos de nuevo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy de esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer, como siempre, visitar con ustedes en sus hogares y darle detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestro invitado y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima, les deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Gracias. 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 Gracias.